¡Vamos! La Rosita, por ejemplo, con sus pies escasos Mi portadora soñada, patatoniada en la pato ¡Vamos! 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 La mayoría de muertos, este es mi homenaje Para muchos, pero nadie para mi son personajes ¡Vamos! 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 La Catedral, lo mismo pero marciada a Doña-Gucía de Andada ¡Ave! ¡Vamos! 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 Más de pintos en la plaza, principal de Catán El viejo con sus canastos, a Fénix y Chica La mayoría de Juan, este es mi abelaje Para muchos fueron nadie, para mí soy el sol Buenas noches 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 V primer día Viva el calandero Bocándole fuerte el canto Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta melodía tu vida, esa condición que tiene mi desvaladidad. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Callando por donde vayas, esposa de rosa rosa, de gusto la pasaría toda la vida bailando. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Aprovechalo bien lejos, manchalo difícil y buena, canta la luna sonriendo mi desvaladidad. Muchas gracias, un buen aplauso. ¡Falma, mamá! Como arbolito en los pobres y hordas, ya estoy pegando las flores que yo te he visto y me apoco al desvaladidad. ¡Falma, mamá! Tienes que hubiera sospechado que tu pecho se escondía, un corazón de que rachó detiene la pasaría vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!